Hola, hoy les enseñaré a hacer tapping con dos dedos de la mano derecha Usaremos la escala pentatónica de Do sostenido, Do y Si menor Este ejercicio está hecho para una guitarra de 7 cuerdas Ok, partamos con la séptima cuerda Donde partiré tocando el espacio 14 y 17 con mi mano izquierda Con el dedo índice y con el dedo de mañique Estoy haciendo tapping en las notas de Do sostenido y Mi Luego le agrego un tapping con la mano derecha, con mi dedo medio, en el espacio 19, que es un Fa sostenido Me salto a la quinta cuerda, donde toco el espacio 14 y 16 Haciendo tapping con el índice y con el anular de mi mano izquierda Luego con el anular de la mano derecha, en el espacio 19, toco un tapping Quedando de esta forma Y si le agrego lo anterior Quedaría de esa forma Posteriormente me salto a la cuerda número 6 Donde tocaré el espacio 14, 16 y 19 De esta forma Se repite la misma lógica que ocupamos en las cuerdas anteriores Posteriormente me paso a la cuerda número 4 Donde tocaré el espacio 14, 16 y 18 De esta forma Deo índice, anular y medio de la mano, disculpen, anular de la mano derecha Hasta el momento estaría de esta forma Luego me devuelvo a la cuerda número 5 Donde toco el espacio 14, 16 y 19 El tapping lo hago con el dedo medio de mi mano derecha Luego me salto a la cuerda número 3 Donde hago tapping con mi mano izquierda Al igual que las otras cuerdas En el espacio 13 y en el espacio 16 Y luego con la mano derecha Con el dedo anular Toco el espacio 18 Entonces quedaría de esta forma Luego me devuelvo en la quinta cuerda A través de la quinta cuerda En el espacio 14, 16 y 19 Luego en la sexta cuerda hago lo mismo Posteriormente hago el mismo ejercicio Solo con un espacio más abajo Y estaría en la pentatónica de Do menor Cuando partí estaba en la pentatónica de Do sostenido menor Ahora estoy en la de Do menor Luego termino haciendo el mismo ejercicio Solo que partiendo en el espacio 12 de la séptima cuerda Donde estaría la pentatónica de Do menor ¡Touلفo! ¡Tou Snap! Solo que partiendo en la goin' SAI